Buenos días mis esenciales, ¿cómo estamos? Bueno, hoy me puse una diadema, pero es que, a ver, hoy me voy a ir a cortar un poquito estas puntas y a descentarlas un poco. Llevo muchos meses sin ir a la pelu. Pero bueno, la verdad es que me haces estada porque a mí me gustan un montón las capas y mirad, es que ya no tengo ni capa, o sea, ya la tengo aquí abajo. ¡Buenos días esenciales! ¡Hola! Voy a hacer una poquita de sopa, porque está lloviendo, hace frío y me apetece una poquita de sopa. ¿Así ya me queda para la cena? No. Está aquí Sofi preparándose la merienda del cole. Vamos para el cole. ¿Pero por qué te pones el gorro en casa? A ver, explícame. ¿Quieres tirar las orejas? No, porque siempre, cuando tú me haces una coleta, me quedan pelos sueltos. La culpa es de tu madre que no te sabe peinar. ¡Papá, peor! Papá, me sabe peinar peor cuando no estás tú. Papá hace lo que puede. Y lo hace muy bien. Bueno, vamos al lío. Ya en casa, ¿no? Ya, ya... Estoy en casa, estoy helada, como siempre, estoy congelada. Mira, me corté un poco, me corté un poco, pero es mi pelo, quiero decir. Me lo corté un poquito porque necesitaba sanear las capas. Porque ya sabéis que a mí me gusta tenerlo capeado porque lo tengo bastante rizo. Y conforme va creciendo el pelo, la capa pesa más y se me riza menos y a mí no me gusta. A mí me gusta así. Entonces, bueno, pues eso. Y luego paré en el súper a coger, que me hacía falta, os lo voy a enseñar, ¿eh? Nuevamente por aquí son cuatro cosas que me hacía falta. Y después, pues me voy a poner a unas lavadoras. Y además me acabo de enterar que llega mi marido. Bueno, ya sabía que llegaba mi marido hoy, pero llega al barco pronto. Así que, bueno, pues que estoy contenta por eso. Así que si Dios quiere lo tendré unos días en casa. Así que, bueno. Mira, os voy a enseñar la compra. Mirad, cogí... De mañana enseñaré siempre todo al revés. Dos paquetitos de jamón cocido. A mí me gusta comprarlo envasado, aunque a veces no lo compro, bueno. Pero envasado, así, pues aguanta más, ¿no? Porque, aunque voy a hacer una sopita para la cena, no sé si después van a querer el sándwich o no. Entonces, bueno, cogí también queso, que se me había acabado. Este es Gouda. A mí el queso Gouda para los sándwiches me encanta. O sea, compré una garrafa de agua. Yo normalmente voy a la fuente y, de hecho, tengo dos garrafos para rellenar y parar en la fuente. Lo que pasa es que, como está lloviendo tanto, pues como comprenderéis, no me apetece un mojón parar en la fuente a mojarme para pillar agua. Por 50 céntimos me traigo una garrafa, o 60, no me acuerdo lo que me costó. Pero bueno, por lo menos para estos días, para ir tirando. Me compré dos manzanas porque me apetecen para merendar hoy. Manzana. Cogí, que voy a hacer, lo voy a grabar en este vídeo y veréis. Estas salchichas. A ver. Tipo Frankfurt, quiero decir, de estas que vienen cocidas ya. ¿Veis? Cogí dos botecitos. Yo sé que son caras, lo sé. Lo sé. Pero eso lo hago muy de vez en cuando. Y hoy, por ejemplo, que sabiendo que va a estar Luis para cenar, pues voy a hacer la sopita y voy a hacer esto con los sándwiches. Bueno, esto no voy a dejar hecho porque como es en salsa, si no lo comemos hoy a la cena, lo cenamos mañana, lo almorzamos mañana a mediodía. Y no me preocupa, pero lo voy a dejar hecho por si acaso. Y así mi maridín, cuando llega del mar, que escoja de menú lo que quiera. Y os voy a enseñar cómo se hacen. Yo imagino, imagino, que si compráis las que vienen en paquete, que son mucho más económicas, si las cocéis, pues. No imagino que tal. No sé si sabrán lo igual. Yo es que cogí estas porque se las vi a mi madrina en una receta porque mi madrina tiene un restaurante. Y como tapa, yo me acuerdo un día que me quedé así y dije, uy, ¿y eso qué es? Entonces ella me explicó. Como tapa hacía estas. Bueno, ella cogía las que son pequeñitas, ¿no? Las que vienen ya, bueno, un tamaño pequeño. Yo cogí las grandes, ¿no? Y esta, que bueno, luego os lo voy a grabar, ¿vale? Y compré también estos yogures de Strachatela en el súper. Bueno, todo esto lo cogí en el súper que tengo al lado de casa, ¿no? Porque hoy no trabajo, entonces. Pues cogí estos de Strachatela que a mí los yogures me tienen in love. Y hablando de yogures, que no me acordé nunca de comentaros. Uy, como yo he de... Madre mía, se escucha en el tejado. De vez en cuando, no sé si habéis probado alguna vez, esperar a ver si lo he probado. Buscando y no encuentro. Tengo que comprarlo, yo creo que se me ha acabado. A mí me gusta mucho, muchas veces para cenar, cuando estoy cansada y no me apetece. Y esto os lo cuento por si alguna vez lo habéis probado. Bueno, estos yogures de vainilla, bueno, yo compro los de Larsa porque son individuales, ¿no? Entonces me compro uno o dos y tal. Y luego me compro un paquete de salvado de avena, salvado de avena. Entonces, vierto el yogur en un bol, le echo dos o tres cucharaditas de salvado de avena, lo revuelvo bien y no sabéis lo bueno que está. Lo bueno que está, muy sano, muy sano, por el yogur en sí no debe ser. Pero la parte de salvado de avena, sí. Hombre, yo me imagino que podéis utilizarlo con yogures naturales o desnatados. Yo, de verdad, lo tengo probado con el de vainilla de Larsa y está de muerte, de verdad os lo digo. Así que nada, bueno, voy a poner lavadoras y luego cuando haga el menú este, pues os lo grabo, ¿vale? A ver, os quería enseñar también que es que resulta que el otro día, no, ayer o antes de ayer no me acuerdo, fui a comprar unas cosas y no me acordé ni de sacarlas de la bolsa. O sea, imaginaos cómo estoy. Os lo voy a enseñar, mirad. Cogí recambios para la mopa, ¿vale? Tienen 20 y pillé estos que aunque eran un poquitín más caros que los otros, es que en el dibujo, a ver si os enfocan, parecen como más gorditas. Ya os lo contaré y luego, a ver, a ver qué tal. Pille cepillos de dientes medio, este es de los baratos, medio y con la tapa. Vale, siempre me gusta tener de repuesto porque cuando los cambiamos, pues cuando nos da la venada los cambiamos y, bueno, pues para tener. Pille este banis oxiation ropa blanca, ¿vale? Estaban en, bueno, pruébelo, pues, ah, experimente por un euro, o sea, pruébelo por un euro, experimente por un euro. Vale, es que no me costaba entender. Debe ser, entiendo que debe ser uno nuevo y que lo están como, no falta de lanzamiento, un paquetito así, que viene en 150 gramos, o sea, y viene el cacito también, un euro. Cogí un euro. Y dije yo, mira, esto siempre viene bien, aunque yo en verdad utilizo el percarborato, o, bueno, creo que lo dije bien, ¿no? Pero bueno, este por un euro, oye, aunque sea para tenerlo remoto, lo que sea, pues vale. Y luego me pillé este detergente. Que el otro día me lo recomendó una chica que me dijo que tenía a su mamá encamada y que para las sábanas y todo esto, imagino que también para las toallas blancas, para la ropa blanca, que te lo, va como volviendo a ser más blanco, como al principio, o sea, evita que se vaya decolorando, ¿no? Además, es orgánico, pone detergente de origen natural, 0% colorantes, blanqueantes artificiales, o sea, que no lleva ni colorantes ni blanqueantes artificiales. Pone poderoso, quita manchas y apto para pieles sensibles. Y el olor es flor de naranjo y hojas cítricas. Tiene para 35 lavados. Es el líquido. Yo, por YouTube, ya tengo visto a chicas que utilizan el multiusos de esta marca. Yo no sabía ni que existía el detergente ni el suavizante. Bueno, el suavizante no lo sé. Ahora sí, tengo que mirar. Y el otro día había el detergente y dije yo, bueno, me lo tengo que llevar. Sobre todo para las toallas. Mi intención es para las toallas y para los uniformes blancos. Porque ya que dicen que vuelva lo blanco, ya os iré contando. Así que, a ver, quita. Aquí tengo puesta, que estoy haciendo una poquita de sopa. Le voy a bajar al fuego. Sopa, sin más, ¿eh? Quiero decir, es sopa de sobre. Le añado unos fideos. Le echo un poquito de colorante. Y le quería haber echado un chorizo. Pero no me quedaba. Si no, le echo un choricito que siempre le da más colorcillo en lugar del colorante. Y más sabor. Y ahora aquí voy a hacer la receta de las salchichas. Veréis. Bueno, veréis lo fácil, lo fácil que es. ¿Veis? Este bote de sofrito casero de tomate y cebolla, os lo enseñé el otro día en el video de la compra semanal. Lo voy a utilizar para esta receta. Y es que lo voy a añadir. ¿Vale? Podéis echarle cualquier tipo de tomate que tengáis, ¿eh? Es que este lleva cebolla. Entonces, bueno, le da como más cuerpo a la receta, ¿no? Para que no sea tan sosaina. Entonces la pongo a andar. Mientras se calienta, voy a abrirle el bote de las salchichas. Bueno, le añadí un poquito de ajo en polvo. ¿Vale? Tengo aquí escurriditas las salchichas. Es que esto, ciencia y complicación cero. ¿Vale? Le voy a echar un poquito más de tomate, pero le voy a echar de este que es como, ya no lleva cebollita ni nada, o sea, normal. Y veréis. Ya sé que esto es una bomba. Pero bueno, así para alguna cena o alguna comida súper rápida. Bueno, voy a dejar que fluflé, que fluflé, ¿no? Que se ponga, que se caliente esto. Y os cuento. Mirad, mirad. Esto va cogiendo forma. Vale, esto lo podéis acompañar con una ensalada, con un poquito de arroz. O así, solas y con sopa de primero. O sea, si es que esto se come solito, solito. O podéis hacer vosotros mismos vuestro propio sofrito. Quiero decir que no necesariamente es obligatorio pillar el comprador que viene en bote. Así que nada, lo dejo ahí un poquito que se mezcle todo y ya está. A ver, que estaba aquí recogiendo y que ya tengo la cena lista y resulta que me timbran a la puerta. Y os quiero enseñar lo que me ha llegado. Vais y log. Es para un sorteo, ¿vale? Es para un sorteo de Instagram. Os voy a poner en la cajita de información, como siempre hago, el enlace a mi Instagram. Para quien no me siga, pues ya sabe. Es una colaboración con Hermec, que ya sabéis que colaboro muchísimas veces con ellos. Es un centro comercial online que tiene de todo. Tiene, bueno, electrónica, productos de limpieza, electrodomésticos, de todo. Entonces, bueno, os voy a poner el link a su Instagram, al mío también y a su página web. Para que le echéis un vistacillo. Os voy a enseñar lo que me ha llegado para que veáis. Pues eso, es un sorteo y para participar, pues eso, tenéis que ir a Instagram, ¿vale? Mirad, me acaba de llegar. Esta plancha de viaje es una cucada. Yo, vamos a ver, estoy pensando en... A ver, yo os cuento. Yo aquí en la cocina tengo, os lo enseño ahora, tengo una plancha pequeña de... Ay, qué espesa estoy hoy, Lucía, por Dios. Tengo una plancha, una tabla de la plancha para momentos puntuales y, esperad. Y bueno, tenía una plancha, pues, para la cocina, para momentos puntuales. Pero Hermec me ha mandado esta pequeñita que, mirad, está de 800 vatios. Es pequeñita, pero es muy cuca. A ver, para gente que tenga caravana o para gente que tenga una segunda vivienda o para gente que va de viaje, pues, esta plancha, además, no ocupa nada porque se dobla. A ver si la sé doblar, esperad. Vale, si pincho aquí... Se dobla, ¿veis? No ocupa nada. Nada, 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 nada. Bueno, el frutero no venía, ¿eh? Vale, me mandaron dos batecitos de neutres, ¿vale? Sin lejía, es oxicolor para la lavadora, para evitar que las prendas pierdan su color natural, su color artificial. Es también un quitamanchas. Ya veis que pone ahí, pues, para quitar, pues, eso, manchas, por tejer los colores y las fibras. Me han mandado dos, ¿vale? Todo esto se va a sortear. Y también... A ver, me voy a poner aquí. Y también me han mandado estos aventadores, que yo tengo que decir que este yo ya lo estaba utilizando, lo tengo puesto uno, porque como tiene para colgar, tenía uno en mi armario, otro en... No en el armario de Sofía, porque sabes que Sofía no tiene armario, pero en el burro donde le... donde le cuelgo los... los vestiditos y tal, pues, ahí. Vale, ¿veis que tiene para... para colgar? Es cuestión de sacarle este plástico y, pues, la verdad es que es súper cómodo. No estorba, lo cual es con una esquina y ya está. Este es con olor a frutos rojos y este es infantil para bebés, ¿vale? Es pensado para armarios pequeñitos con agua de colonia. A ver... Tengo que decir que huele muy bien, ya así. Y también para colgar. Así que... Así que este va a ser el súper lote del sorteo. Vale, os invito a que vayáis a Instagram a participar. Tenéis hasta finales de enero. Y, bueno, súper fácil. A ver, como ya os decía, yo con Hermec llevo ya colaborando... un tiempo. Y, la verdad, lo del sorteo en conjunto me parece una idea espectacular. Y, bueno, además que son cosas que le vas a sacar provecho. Le vas a sacar provecho porque los ambientadores los utilizamos, los limpiadores para las manchas también. Y la plancha, yo no sé vosotros, pero es que a mí cada poco se me estropea. Y tener esa pequeñita, porque mirad un momento... Veis, yo aquí tengo colgado esta plancha. Vale, este es mi des... Bueno, el escobero, pero tengo puesto estanterías. Tengo colgada esta tabla de la plancha. La tengo colgada aquí porque en un momento puntual me hace falta cualquier prenda y por no sacar la tabla grande ni la plancha habitual, pues la tengo aquí y esa pequeñita pues me va a venir de perlas para tenerla a mano. Vale. Este, o sea, lo que se va a sortear es un lote igualito al mío. O sea, es un lote igualito a ese. No es ese en concreto. Ese es mío. Pero uno igualito a... O sea, con los mismos productos. Así que, bueno... Pues eso es cuento. A ver, que no grabamos nada por la tarde, pero... ¿Por qué vino, Luis? ¿Por qué vino quién? Vino... Bueno, ahora os lo enseño, ¿eh? Eh... ¿Qué? Vamos a hacer toalla, vamos a hacer toalla. ¿Veis? Es que está mirando una gotera que tenemos arriba que tenemos puesto una toalla con un cubo y se supone, pues, entiendo que se le iba a mojar un poco la toalla. Pero bueno, ahora os lo enseño. ¡Mirad quién vino! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muah! Mirad... 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 ¡Qué pedazo! Pero no me la bate que si no lo he grabado. Eh... Mirad qué barba. Esta barba. Estoy pensando si quitármela o dejármela. Quítatela. Comentarios. Quítatela. Quítatela. Me queda bien, ¿eh? Sí. Hombre, tú eres guapo siempre. Y sabes qué, que hace mucho frío. Y tapa el frío, ¿eh? La chica más grande... Estás guapo siempre. ¿Ah, que sí? No, mire qué guapo, ¿sabes? Cuánto mire... Que es guapo, es guapo siempre. Como si... Aunque la mona se viste de así, la mona se queda. Como si dicen Alicia... Guapo, guapo, no sé, pero tengo un pelazo. Tengo un pelazo, un bárbaro, ¿eh? Tengo un pelazo. Venga, vamos a... Tengo unas melenas. Vamos a cenar, ¿no? Sí. Venga, va. Pero bueno, primero me voy a dar una duchita. Una duchita en casa, calentita. Voy a gastar el termo completo del agua. Ay, Dios. Ay, madre mía. Después de un mes... Sí, sí, sí. Bueno, no, un mes no. Estuviste después de... Sí, exacto. ¿Quién? Ya, me parece un mes, ya. Bueno, ahora una semanita en casa. Me falta, me hace. Aquí, aguantando aquí a Lucía. Aquí. Y como se llama. A Sofía. Y además que te voy a... Mira, te voy a hacer un spoiler. Tengo preparado para hacerte unos reels. O sea, unos... Son como unos TikToks, pero de Instagram. Tengo guardado algunos para hacerle. ¿Verdad, Sofía? ¿A que sí? Que hay algunos reels guardados. Bueno, Sofía va de suyo. No. Venga. Yo voy a preparar la cena. Bueno. Me acabo de acordar de que no os enseñé lo que le ha regalado mi madre a la niña por el cumple. Y es que, bueno, a ver, en verdad tuvimos que ir a cambiárselo porque le quedaba un poquito justo. Y os voy a enseñar lo que le compramos. Yo le tengo pedido un reloj de estos inteligentes. Que te dice ella o que te cuentan los pasos. Alguno creo que trae juegos. Y estoy mirando varios por Amazon. Y creo que, bueno, a ver, en verdad lo tengo en la cesta. Me falta darle a pagar. Pero es que, bueno, hoy quise mirarle uno por aquí, pero estaba en la tienda cerrada y digo, mira, pues nada. Me va a tocar pediárselo en Amazon. Es que si escucháis, tengo ahí a Luis en la ducha y la niña con la tablet y la música a todo meter. Y, en fin, os voy a enseñar lo que le pilló mi madre. Mirad, este chaquetoncito o, bueno, no sé cómo llamarle. Es una trenca. No es que sea muy gorda, ¿vale? No es que sea muy gorda. Pero, bueno, es amorosa. Le pillamos la talla. Yo ya no sé ni qué talla es. La talla 11-12. Porque, bueno, Sofí lleva talla, necesita talla en la barriguita. Y, pues, no sé, me mola un montón. Y luego, también le pillamos este pantalón. Mirad, así, anchito, ¿vale? Para atar, a ver si se enfoca, en la cintura. Se lo voy a poner con esto. Y un jersey que, esperad, con este jersey. Que tiene aquí un lacito para anudar en el lado. También, mirad, pues, ya tiene un conjuntito la niña. Tiene unos botines en negro. Y pim, pam, pum. Y nada, pues, me voy a poner a calentar la cena. Pues eso, para, bueno, porque como está Luis duchando y tal, voy a poner la mesa. Que es que, mirad, mirad, mi hija, polios, colores, lápices, gomas, por todos lados. No hay manera de que esta niña sea ordenada. No, loco, sigo. A mí no sale. A mí no sale. En fin. Y, ¿qué más? Nada, os decía por Instagram que si no me seguís... Eh... Eh... Pues, nada, que me estaba Luis mirando lo de la gotera. Y me hacía gracia porque digo, uy, si es que yo ese riconcito de mi casa no le he enseñado nunca. Bueno, en verdad, hay gran parte de la casa que no se ha enseñado nunca, pero es que está sin acabar de... Sin terminar de arreglar. Y digo, uy, pero si les enseñé un trocito del desván. Porque estaba Luis allí metidito, agachado, agachado, agachado. Bueno, porque tenemos como una grietilla que según el aire que haga cuando llueve puede entrar algunas gotas de agua. Entonces, hoy tengo puesto una toalla y un cubo. Y la verdad que, bueno, se me van cayendo ahí el agua. No se me sale fuera ni nada. Tengo la toalla un poco por precaución. Y me dice, todo serio. Te voy a mirar de la gotera del cubo. Porque igual hay que vaciarlo. Porque estoy segura de que en estos 15 días que no estuve tú no la miraste. Y le digo, pues tienes razón, no la miré. Así de claro. O sea, no, no la miré. No la miré pues porque no llovió demasiado y pues porque ni me acordé ni me apeteció. Y pues no surgió. A ver si me entiendes. Pero bueno, suelo estar pendiente. Cuando hace muy mal tiempo, muchos días seguidos, suelo estar pendiente. Pero hoy no era el caso. Oye, ¿no? Pues tenía razón que yo que no había mirado el cubo. Pero bueno, ya me lo hacía hoy. Y nada, voy a revolver aquí la sopa. Espera. Nada, que me pongo aquí de chachareta y no... Y nada, en fin. Pues os contaba que voy a poner la mesa. Que no sé si lo consigo. Mientras hablo con vosotros. Es que no sé si van a querer sopas estos dos. En fin. Bueno, y aquí para cerrar el vídeo, mirad el conjunto. Lo que pasa es que ahí hay que atarle bien el lacito porque el pantalón tiene un lazo. A ver, date la vuelta como una modelo. ¡Qué moni! ¡Qué moni! Bueno, hay que peinarte, arreglarte. Pero mira qué barriga. Levanta jersey. Es que lleva el lacito aquí. Hay que colocárselo bien. Pero bueno. Y ahora vamos a cerrar el blog. Porque ayer estuvimos con papi y de ahí charlando. Ahí venga, charla, charla, charla. Y nos olvidamos, la verdad. Y ahora, como dijo mami, quiero ponerme la ropa de ayer. Y dijo, uy, pues genial. Porque así se los enseñamos a los esenciales. Y cerramos el blog. ¿Qué te parece la idea? Hoy vamos a poner un día nuevo. Además, hoy viene Carla para casa porque hoy es viernes. Hoy viene Carla, sí. Claro, hoy es viernes. Bueno, yo voy a trabajar con Juan Carla y ya estaré gustos. Juntitos con papi. Así que nada, esenciales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. 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 Chao.